¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí afuera del Palacio de Buckingham, donde ya todo el mundo está reunido para ver qué es lo que va a pasar el día viernes en esa gran boda real. Estoy aquí con unas chicas muy emocionadas, con sus banderas conmemorativas del evento, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí alrededor del Palacio de Buckingham en este día. Y esta cobertura les da gracias a KLM y también a Félix, la tienda por departamento más importante de Panamá. El Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina Elizabeth II, es uno de los sitios turísticos más visitados de Inglaterra. Cada día los locales y visitantes pueden ser espectadores del tradicional cambio de guardia real, con sus bandas y caballos que dejan admirados a los visitantes. Días previos a la boda real, el palacio cobra mayor interés, los principales medios de comunicación apostados a los alrededores lo usan de fondo para sus presentaciones, y todos se preparan para lo que pasará el día de la boda. Y es que luego del matrimonio en la abadía de Westminster, los esposos llegarán al palacio, y repitiendo la clásica imagen de Diana y Carlos, los padres de William, saldrán al balcón a saludar por primera vez como esposos a todos los espectadores que lo acompañan en ese día tan especial, e incluso se espera que repitan el beso que se dieron sus padres. Esta semana muchos visitantes llegan al palacio para no perderse los detalles de lo que sucederá en el enlace. Curiosos y seguidores de la realeza de diversos lugares del mundo vienen a presenciar y ser parte de uno de los eventos más importantes de la historia real británica. ¿Cómo se ve que es el nieto de la reina? Vaya ambiente que tenemos, así vamos encantados, porque todo lo que hemos visto nos ha parecido bonito, bonito. Emocionantísimo, se contagia realmente el ambiente festivo, es muy emocionante ver la ciudad toda adornada, ver tanta gente que quiere venir y compartir este momento, la verdad es uno de esos eventos, uno que se presenta una vez en la vida. Vivo en El Salvador y estaba de vacación, pasé por aquí y quería enterarme de todos los preparativos y de todo lo que está sucediendo alrededor de este evento tan importante. ¿Qué es lo más interesante de estar estos días aquí viendo todo? Bueno, estamos muy felices, encantados, nosotros no pensábamos que iba a estar sucediendo esto, teníamos las vacaciones planeadas, pero es lo máximo. Para todos los países que no tenemos monarquía nos interesa por todo el glamour que se vive alrededor, verdad, a veces es un poquito difícil entenderlo, cuando uno ve todo el despliegue, todo el gasto que esto implica. ¿Qué es lo que hace tan importante este evento de la boda real que es seguido por tantos, por supuesto aquí e internacionalmente? Bueno, el hecho de que el que se va a casar es el heredero de la corona, o sea, después del príncipe Carlos este es el siguiente heredero de la corona y esta es una monarquía muy vista, muy admirada en muchas partes del mundo y aquí muy respetada, es una figura que inspira muchísimo respeto a la autoridad de la monarquía británica. ¿Quién le parece la novia del príncipe? ¿Le fue bien? Pues muy guapa, como que se la va a echar el príncipe fea. Se ha echado de las más guapas. ¿Tiene dinero? Pues a ver, tiene que echársela. Si vemos lo aglomerado que está el palacio en un día normal, lo que se vivirá el viernes será multitudinario. Se espera que alrededor del recorrido real y fuera del palacio de Buckingham se reúnan más de un millón de personas. Verán a los ya esposos en su desfile hacia el palacio. Serán parte de la historia y de la boda real del príncipe William con la futura princesa Kate Middleton. ¡Gracias!